Todos los hombres que están aquí, están aquí porque tienen lo único que me importa, lealtad. Eso es. Hangar 13 cierra la revisión de la trilogía Mafia con el lanzamiento de este fantástico remake del videojuego de 2002. Modelados, animaciones, iluminación, jugabilidad, todo es nuevo, aunque sin perder en ningún momento la esencia del original. Consiguiendo con ello que podamos volver a disfrutar casi 20 años después con uno de los mejores videojuegos de mafias de todos los tiempos. Mafia Definitive Edition nos sitúa en los años 30 en la ciudad de Lost Haven, urbe norteamericana sumida en una terrible recesión económica tras el crack del 29 y oprimida por una estricta ley seca. Nuestro protagonista es Thomas Angelo, un taxista italoamericano que se ve seducido por el dinero fácil de la mafia y comienza a trabajar para hacerse un nombre dentro de la familia. Trabaja para Don Salieri. Quizás le haya sonsacado alguna cosa que otra y quizás Don Morelo te haya ofrecido dinero por lo que te cuenta. La historia sigue la línea del original, manteniendo intacto todo su encanto narrativo y disfrutando con unos personajes muy bien construidos. Sin embargo, Hangar 13 ha aprovechado el remake para introducir pequeños cambios en la trama. Personajes como Sarah, Polly y Sam han ganado protagonismo y se profundiza un poco más en sus personalidades y motivaciones. Las cinemáticas también se han rehecho desde cero, respetando la obra original, disfrutando con nuevas animaciones faciales, un nuevo doblaje incluyendo el castellano y un acabado visual mucho más cercano a la estética de la trilogía cinematográfica del padrino. ¿Cómo acabó con un tiro en la nuca? Sí, nos lo cargamos. Le hicimos un gran favor a la poli. Era un violador, jefe. Sí, pues también era el hijo de un concejal. A nivel jugable es un título de acción en mundo abierto en el que la calidad prima sobre la cantidad, siendo la narrativa el eje central de la experiencia. Esto hace que disfrutemos de un videojuego muy cinematográfico, incluyendo fases de sigilo, persecuciones, carreras y muchos tiroteos. Por lo general, las misiones son variadas y entretenidas, aunque algunas se han quedado anticuadas, hay inexplicables picos de dificultad y el tramo final es más monótono. La inteligencia artificial enemiga tiene ahora un comportamiento más realista, una actualización que era muy necesaria. El uso de las armas también ha cambiado notablemente, disfrutando ahora con una sensación mucho más fiel y satisfactoria. El sistema de coberturas es otra de las grandes novedades, ya que nos permite protegernos del fuego enemigo y desplazarnos sin recibir daños. Esta mecánica funciona bien, aunque la interacción del personaje con el escenario es demasiado tosca, algo que resta dinamismo y que por momentos puede ser frustrante. Por último, el combate cuerpo a cuerpo se ha remodelado, aunque es demasiado sencillo. Para desplazarnos de una misión a otra podremos movernos libremente por Lost Haven. Sin embargo, hay que dejar claro que Mafia no es realmente un sandbox, por lo que no encontraremos decenas de misiones secundarias, coleccionables ni tareas de toda índole repartidas por el mapa. Esta apuesta por la acción no es necesariamente negativa, pero inevitablemente falta contenido jugable y hay pocos motivos para explorar la ciudad, quedando relegada a ser un enorme y precioso decorado. En nuestros constantes desplazamientos por la ciudad solo tendremos que preocuparnos de la policía, la cual cuenta con el habitual sistema de estrellas de búsqueda. El añadido más interesante está en la dificultad clásica. Aquí no solo nos perseguirán si atropellamos a viandantes o golpeamos a otros vehículos, sino también si sobrepasamos el límite de velocidad o no respetamos los semáforos. Sin duda, esta opción no está pensada para todos los jugadores, sino más bien para aquellos que quieran recordar la experiencia original. Otra mejora interesante es que se ha afinado el anticuado manejo de los vehículos para ofrecer una experiencia más equilibrada, disfrutando con multitud de coches y las nuevas y divertidas motos. Los más expertos también pueden disfrutar del modo simulación, una opción con menos ayudas y en el que el estado del pavimento es sumamente importante. Por último, se ha añadido un nuevo sistema de GPS, que no solo nos indica la ruta en el minimapa, sino también con señales de tráfico dinámicas. Hangar 13 ha realizado un sobresaliente trabajo audiovisual con el remake de Mafia. Para ello han rehecho todos los modelados, añadido texturas en alta resolución e implementado animaciones muy realistas. La ciudad de Los Haven también se ha recreado desde cero, teniendo en cuenta el mapa original, dotando a la urbe de un enorme realismo y añadiendo una gran cantidad de tráfico y peatones. También debemos destacar el fantástico trabajo llevado a cabo con la iluminación, tanto interior como exterior, ofreciendo localizaciones fotorrealistas. La lluvia, las luces nocturnas, los asombrosos reflejos y el fantástico uso del HDR nos han dejado boquiabiertos, contemplando el espectacular cambio que ha sufrido Los Haven. Las cinemáticas se han regrabado respetando y ampliando ligeramente la obra original, usando para ello un sistema de captura facial que consigue muy buenos matices interpretativos. Es de reseñar el notable trabajo de doblaje del nuevo reparto, tanto en castellano como en inglés. Finalmente, a nivel sonoro, se ha regrabado la banda sonora y contamos con una gran cantidad de canciones de la época. La parte negativa es que el motor gráfico habitual utilizado por Hangar 13 presenta algunos defectos que ya hemos visto, por ejemplo, en Mafia 3. Fallos en la iluminación, ligeros problemas visuales, errores de sonido y algún que otro desliz con las físicas, dejan algunas inconsistencias en un apartado con muy buen rendimiento y un acabado sobresalientes. Mafia Definitive Edition es un gran ejemplo de un remake muy cuidado, que sabe modernizarse sin perder un ápice de su esencia original. El eje principal de la aventura sigue siendo la narrativa, pero la jugabilidad también se ha retocado de forma acertada, pese a algún que otro defecto. Por su parte, el conjunto de misiones mantiene la estructura original, aunque el tiempo ha pasado factura al diseño de ciertas fases, encontrando desarrollos simples y repetitivos. A nivel audiovisual, el acabado es sobresaliente, dejando claro que estamos ante un remake con todas las de la ley. Nuevas cinemáticas, doblaje y banda sonora regrabados y una ciudad fotorrealista son sus principales fortalezas, aunque Lost Haven está demasiado vacía y desafortunadamente queda relegada a ser un enorme y precioso escenario. En definitiva, el regreso de Mafia con un remake tan cuidado es la excusa perfecta para volver a jugarlo casi 20 años después y una ocasión imprescindible para que los jugadores que no lo disfrutaron en su momento se adentren en uno de los mejores títulos de Mafias de la historia. Gracias por ver el video.